Nicolás Maduro fue reelegido presidente de Venezuela con el 51.20% de los votos, según el Consejo Nacional Electoral, que reportó una participación del 59%. El proceso electoral estuvo marcado por tensiones y acusaciones de fraude, incluida una agresión al sistema de transmisión de datos, que retrasó los resultados. Maduro obtuvo 5.150.092 votos, mientras su principal oponente, Edmundo González, recibió 4.445.978 votos. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, pidió a la Fiscalía investigar los ataques al sistema de conteo, calificándolos de posible acto terrorista. La verificación de resultados se llevará a cabo del 5 al 8 de agosto. La reelección de Maduro genera reacciones mixtas, con seguidores celebrando, y la oposición y parte de la comunidad internacional cuestionando la transparencia del proceso. Maduro enfrentará desafíos significativos, como sanciones internacionales y problemas económicos, y su reelección impactará la política regional y global.